Hola, vengo a traerles una receta deliciosa de unos pastelitos de manzana y canela que son muy fáciles de hacer y bueno, esta es otra de mis combinaciones favoritas la manzana y la canela me parece de verdad que combinan muy bien quedan estos pastelitos perfectos así que espero que a ustedes les guste mucho y vamos con los ingredientes para que les puedan preparar necesitamos dos manzanas pequeñas cortadas en cuadritos una cucharadita de canela en polvo 125 ml de leche 100 gramos de mantequilla que esté a temperatura ambiente una pizca de sal 40 gramos de azúcar, esta puede ser también morena una cucharadita y media de polvo para hornear un huevo grande 155 gramos de harina integral y 25 gramos más de azúcar y media cucharadita más de canela ahora vamos con la preparación vamos a colocar en un recipiente que se pueda mezclar la harina no se tiene que tamizar ningún ingrediente porque la harina es integral colocamos también el polvo para hornear colocamos la canela colocamos la canela la pizca de sal los 40 gramos de azúcar los 40 gramos de azúcar y la manzana todos estos ingredientes los vamos a integrar muy bien o sea que vamos a mezclar luego vamos a colocar la leche batimos el huevo y también lo colocamos a la mezcla colocamos también la mantequilla y ahora sí mezclamos muy bien hasta que todos los ingredientes se integren muy bien y bueno yo lo empecé a hacer con el batidor de mano pero es algo difícil así que lo seguí haciendo con la espátula y debe quedar así una mezcla pareja y homogénea cuando ya tenemos la mezcla en su punto entonces vamos a colocar los capacillos en los moldes yo tengo de silicona pero ustedes pueden tener los clásicos metálicos vamos a colocar la mezcla en cada uno de los capacillos estos capacillos son número 5 y bueno nos debe quedar en igual de proporción en cada uno de ellos les damos golpecitos en una superficie plana para retirar el aire y luego los vamos a colocar en una bandeja para horno debemos tener el horno precalentado a 200 grados recuerden 15 minuticos antes y vamos a hornearlos por 20 minutos pasado este tiempo entonces los retiramos pero primero hacemos la mezcla de azúcar y canela esta azuquita y canela se la vamos a colocar a cada uno de ellos por encima yo les coloco de a cucharadita pero bueno esto es totalmente a gusto los volvemos a llevar al horno por 5 minutos u 8 esto depende del horno que ustedes tengan entonces bueno pasados los 5 minutos o los 8 minutos los retiramos del horno y los vamos a dejar reposar luego los retiramos de los moldes y bueno estos pastelitos ya están listos para que los disfrutemos como les digo son deliciosos porque esta es una de mis combinaciones favoritas la manzana y la canela me parecen que son un complemento perfecto personalmente les digo que de verdad me encantan bueno las preparaciones con estos dos ingredientes y estos pastelitos de verdad que no tienen pierde porque quedan muy pero muy ricos así que yo espero que ustedes también tengan este gusto por la manzanita y la canela y bueno que los preparen y que me cuenten que tal les parecen como pueden ver el azúcar con la canela por encima les da un toque muy especial estos quedan algo húmedos y con la fruta así súper enterita que de verdad que uno disfruta muchísimo así que amigas y amigos espero que la receta les sea de muchísima utilidad espero que como les dije la preparen y me cuenten en mis redes sociales como les quedaron estos deliciosos pastelitos las quiero y los quiero invitar a que se suscriban al canal tenemos una receta cada semana activen la campanita de notificación ya que de verdad les pueden ser muy útiles todas las recetas que tenemos esto ha sido todo por hoy les deseo que tengan una feliz y bendecida semana un besito y chao